Oh mi amor, quiero recibir en mi la ilusión que no tiene fin Haceme bien tu árbol estival desde aquel lugar donde se comenzó el sol Y en las manos las cejas del aire Lugas de un cuerpo para mí Creo que siempre hay una señal para amarte más En la luz o en la sombra Y en las manos las selvas del aire Lugas de un cuerpo guaraní Tengo que ver soldados Ya perdidos Rosas muertas Hoy mi amor, quiero recibir Lugidero en mí La ilusión Lugidero en mí Gracias.